El 16 de septiembre de 1968 fue adoptada la bandera de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los símbolos patrios más significativos de esta nación. Su día se celebra el 24 de febrero. La bandera nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta, verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro tiene el escudo nacional. Su forma está definida en el artículo 3º de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Existen por ley básicamente dos tipos de bandera de México, la comúnmente conocida para uso oficial que se encuentra en el Archivo General de la Nación y la otra es de uso civil, guardada en el Museo Nacional de Historia. El escudo nacional de México consiste en un águila mexicana devorando a una serpiente que mantiene sostenida, además de con su pico, con la garra de su pata derecha. El águila se encuentra sobre un nopal situado en un islote sobre el lago de Texcoco, representado con un glifo náhuatl. El escudo nacional de México está basado en la leyenda azteca que cuenta cómo su pueblo vagó cientos de años en el territorio mexicano buscando la señal indicada por sus dioses para fundar la ciudad de Tenochtitlán, actualmente Ciudad de México. Existen muchas versiones sobre las tonalidades oficiales de la bandera nacional. Los colores popularmente se han asociado de la siguiente manera. El verde representa la independencia y la esperanza, el blanco la unidad y religión, y el rojo la unión y la sangre de los héroes nacionales. Cuando la bandera desfila frente a un grupo de personas, los presentes deben hacer el siguiente saludo a la bandera nacional. De pie en firmes, colocar su mano derecha en el pecho frente al corazón. La mano debe estar abierta y la palma de la misma hacia el piso. El saludo es conocido como el saludo civil a la bandera nacional. Informo para nuestra visión, Andrea Carranza.